Tratamos de estar lo mejor posible, juntos más que nada, eso es lo importante de todo, mantener el grupo ahí todo junto y bueno, ya un par de días de largar esta vuelta creo que va a ser bastante dura debido al nivel que vayan a venir los corredores de afuera, los extranjeros, es un poco diferente a Ruta América, pero las expectativas del equipo son buenas, estamos todos bien, tratamos de hacer lo mejor posible y volver a llegar al nivel de Ruta América, así que, como te dije, la expectativa suena mejor y hay que esperar a ver qué puede pasarnos. Como las cosas vienen dando, también el otro fin de semana siguiente ganó Miral, los corredores que nos faltaban ganar, como se han dicho que tuvimos la suerte de todos los compañeros ganar una dominguera, una carrera cada uno, así que bueno, eso también motiva mucho al equipo y a los corredores para que sigamos esforzándonos y tratando de hacer las cosas bien, para como dije, llegar al mejor nivel a la vuelta y bueno, y esperar que nos acompañe la suerte, que es lo fundamental, que a veces ese cachito que te falta es tener un poquito de suerte y bueno, esperemos que nos acompañe ahora. Está bueno estar junto con el equipo, bueno, yo estuve 10 días en Artigas con los demás chiquilines y faltaba solo Giovanni y Pablo nomás, pero bueno, ahora estamos acá juntos y motivados y muy ansiosos para que se largue la vuelta. La vuelta, como dicen, son 10 días, vienen equipos muy buenos, equipos donde son continentales, donde vienen a buscar puntos, como la vuelta este año es sucia, o sea, va a puntuar, pero bueno, nosotros estamos bien, el equipo está muy bien y vamos a dar lo mejor de lo que tenemos. Todos saben que hemos hecho una gran temporada, hemos ganado los 6 corredores este año, creo que ningún equipo ha pasado eso, que ganen los 6 corredores y bueno, eso creo que fue por la planificación que tuvimos, cuando uno no andaba, andaba el otro y ahí fuimos haciendo las cosas paso a paso y bueno, ojalá que salga una linda vuelta y podamos terminar la temporada con una temporada espectacular. Gracias. 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 Gracias.